Hola amigos de 100% Leopardo, hoy les traigo un nuevo video, si señores, 5 datos que tienen que saber antes del partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios en la ciudad de Bogotá. Y arrancamos con este dato, se han jugado 209 partidos entre Atlético Bucaramanga y Millonarios a lo largo de la historia, con un balance de 102 compromisos ganados por el conjunto embajador, 49 partidos ganados por el Atlético Bucaramanga y 68 empates. Lo que les traigo son los goleadores que ha tenido Atlético Bucaramanga en este enfrentamiento, dos jugadores muy destacados para la historia del cuadro Atlético Bucaramanga. Arrancamos con Miguel Osvaldo González que marcó en este compromiso 10 goles, si señores, a lo largo de la historia donde Miguel Osvaldo jugó, marcó 10 goles enfrentando a Millonarios. Y el que está después de Miguel Osvaldo es nada más que José Américo Montanini, si señores, la abordadora marcó 9 goles en este compromiso, siendo así el segundo máximo artillero. En este encuentro para el cuadro Atlético Bucaramanga. El tercer dato que les traigo también tiene que ver con los goles, pues Atlético Bucaramanga ha marcado 232 goles a lo largo de la historia de este enfrentamiento, pero ha recibido 340 tantos, teniendo la ventaja así el equipo embajador en este duelo entre Millonarios y Atlético Bucaramanga a lo largo de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. El cuarto dato que les traigo, la última victoria del cuadro Atlético Bucaramanga en la capital de la República enfrentando a Millonarios. Eso fue por la jornada 14 del año 2016, ese recordado partido donde Atlético Bucaramanga enfrentaba a Millonarios con un gol de Darío Rodríguez, se ponía por delante en el marcador y el partido terminó siendo suspendido debido a la invasión de los hinchas de Millonarios. En esa oportunidad a Bucaramanga le dieron los 3 puntos y le dieron la diferencia de 3 goles a favor, siendo Darío Rodríguez el único autor de un gol en ese compromiso. Desde el año 2016 Atlético Bucaramanga no ha podido ganar en territorio capitalino enfrentando a Millonarios. Y el último dato que les traigo es la tabla de posiciones. ¿Por qué la tabla de posiciones? Porque Atlético Bucaramanga hasta el momento que estoy grabando este video se encuentra entre los 8 clasificados con 15 unidades. Están a la cajilla número 6, mientras que Millonarios se encuentra en la posición número 14 con 12 puntos. Si Atlético Bucaramanga gana sigue manteniendo la posición en el grupo de clasificados, pero si pierde con Millonarios, Millonarios estaría alcanzándolo en la misma cantidad de puntos. No sé si entraría o estarían afuera los dos equipos, pero estaría alcanzando al cuadro Atlético Bucaramanga. Esto pasa por su mejor momento y Bucaramanga tuvo un gran arranque, pero ha venido perdiendo protagonismo en los últimos compromisos. Esperemos que el cuadro Atlético Bucaramanga pueda traerse un buen resultado de la capital de la república que le permita seguir sumando y poder consolidar lo que son los otros dos partidos que va a jugar en condición de local acá en el estadio departamental Alfonso López. Estos fueron los 5 datos para el partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios en la capital de la república. Partido que se disputará en el estadio Nemesio Camacho Campín a partir de las 8 y 30 de la noche. Fecha número 11 y recuerda amigos, dale me gusta, compartir a este video para que lleguemos a muchos más hinchas del cuadro Atlético Bucaramanga.